Ayer lo prometiste y no cumpliste nuestro pacto de amor Se me olvidó tu nombre, se me olvidó todo de ti Al verte en brazos de otro hombre, supe que eras feliz ¿Con qué me quedo yo? ¿Yo qué me llevo? ¿Qué fue de aquel amor, amor del bueno? Yo, testigo de este adiós, mi pobre corazón está desierto ¿Con qué me quedo yo? ¿Yo qué me llevo? ¿Qué fue de aquel amor, amor del bueno? Testigo de este adiós, mi pobre corazón está desierto ¿Y con qué me quedo yo? ¿Y con qué me quedo yo? ¿Yo qué me llevo? ¿Qué fue de aquel amor, amor del bueno? Testigo de este adiós, mi pobre corazón está desierto Testigo de este adiós, mi pobre corazón está desierto